...y qué tener en cuenta también para la seguridad de las personas que lo utilizan, pero también de las personas que utilizan otros medios de transporte y de repente se encuentran con esto. Por ejemplo, los monopatines. La Intendencia de Montevideo está definiendo la regulación de estos vehículos de movilidad personal de MP, que ahora lo van a empezar a ver seguido, que ingresaron en el mercado. Y para conocer más detalles, recibimos a Pablo Itamuzo, Director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Gracias, Pablo, por venir. Bienvenido. Bien, bueno, como que nos vamos ayornando a medida que van cayendo todos, porque ahora ya hay otra empresa más. Es verdad, sí, y aparentemente estaría llegando otra. La regulación de las empresas estas, las plataformas que arriendan estos vehículos, se está trabajando en otro decreto, que ya está pronto, pero va a llegar unos días después a la Junta Departamental, para regular la actividad de las empresas, de las plataformas. Así como lo hicimos con las plataformas de automóviles, Uber, EasyGo, etc., se va a hacer ahora con... Pero lo que hicimos ahora fue enviar un decreto de trámite urgente, si se quiere, para darle un poco un marco al funcionamiento... A la circulación, a la circulación, a los usuarios, etc., las velocidades, las edades, todo ese vacío normativo que teníamos y que estamos pretendiendo ahora poder llenar. Bien, esto que fue enviado entonces a la Junta Departamental de Montevideo, estamos hablando de monopatines con y sin impulso, bicicletas comunes de pedaleo asistido, tres ciclos a pedal de pedaleo asistido y plataformas y vehículos de dos a cuatro ruedas. Exacto. Y ahí se hace una división en dos categorías. Sí. Los que están categorizados allí de la L al L7, que son asimilables... Digo esto para que se entienda más fácil. Sí, sí. A lo que es la motocicleta, y entonces los usuarios de esos vehículos tienen que cumplir las normas de las motocicletas. O sea, la bicicleta con motor, por ejemplo, es moto. Bueno, las asistidas no, por ejemplo, las asistidas con motor eléctrico que no superan los 25 kilómetros, caen en la otra categoría, asimilables a la bicicleta. A la bicicleta. Eso tiene que ver con la velocidad que agarra entonces cada... Con la velocidad, sí, sobre todo con la velocidad que pueden llegar a desarrollar y con la estructura del vehículo, el peso, bueno, hay todo un tema técnico ahí que llevó a los equipos a hacer esa división. Bien. ¿La edad para todo esto es mayor de 16 años? Exactamente. Exactamente. Bueno, para los vehículos, estos que se asimilan a la bicicleta. Para los vehículos que se asimilan a la motocicleta, cae igual que la motocicleta. Hay motocicletas hasta 50 centímetros cúbicos que pueden ser manejadas por personas de 16 años. Son las únicas motocicletas que ya casi no hay. O sea, la que vemos habitualmente, ¿no? Que muchos ya las vieron, ¿no? Con las patonas grandes, ¿no? Esas se asemejan a una moto de... Exactamente. Y ahí tienen que tener licencia de conducir como la motocicleta. Y se tienen que empadronar. Exactamente. Bien. Vamos a ir a buscar cuáles son las condiciones de seguridad que con esto logre la Intendencia. Bueno, en primer lugar, le damos un marco normativo que era lo que no teníamos. ¿Verdad? No solamente... Yo insisto mucho con esto. Porque siempre cuando uno habla de esto, inmediatamente viene la pregunta, bueno, ¿cómo se va a controlar? Etcétera. Lo primero que tenemos que hacer es crear una norma que no existía. Entonces, a partir de que empieza a regir la norma, empezamos a tener criterios para esa seguridad. Si nosotros no tenemos una norma, por ejemplo, que le obligue a los usuarios, más allá de que después se cumpla o no, ¿verdad? Que ahí viene el otro capítulo, que son los controles. Pero si no tenemos la norma que diga, bueno, para circular en este vehículo, usted, por ejemplo, debe utilizar un casco. Y qué tipo de casco debe utilizar, no tenemos lo mínimo para empezar a tener esos criterios de seguridad. O sea, para decir que después te viola esa norma. Exactamente. Y para que después un juez, por ejemplo, si tiene que actuar en un siniestro, el otro día tuvimos el primero, con un vehículo de este tipo, el primero importante o grave. Bueno, si un juez tiene que actuar, que actúa en los siniestros de tránsito, lo que hace es ir a ver la norma que es lo que establece. Sí, ese siniestro que dice es importante, que además tenemos imágenes, es un chico que va en monopatín, que no se le da a ver el chico. Yo tampoco, exactamente la edad no la tengo. Bien, y es un auto, no me acuerdo bien las calles, ahí lo estamos viendo. El auto es el que no respeta el cartel, ¿no? Exactamente. Bien, o sea, que en realidad podría haber chocado contra el ovnio que venía atrás y de ahí se llevaba la peor parte del auto, por no respetar un cartel. Es terrible cómo cae. Pero es impresionante la caída de ese chiquilín, que se da de lleno, porque tampoco entrefrenas y de largo. ¿Y cómo está? ¿Sabemos cómo está? Lo último que sabemos es que no fue grave. Tiene algunas lesiones, obviamente que debe estar muy dolorido. Y en términos generales, cuando ocurren estas cosas, por ejemplo, lo traía como ejemplo, porque en estos casos, por ejemplo, debe estar actuando la justicia. Claro. Y acá es donde el juez tiene que tener... Ahí es importante, por ejemplo, por el que dice, por la otra parte, pero digamos, tenía que llevar casco, tenía que estar circulando. Sí. ¿Por qué lugar tendría que haber estado circulando? Exacto. Ese es el vacío normativo del que hablábamos. De cualquier manera, hay criterios de sentido común, que cuando no hay una norma, se tienen que aplicar. Y acá, en el tránsito, hay criterios generales. Si en esa esquina hay un cartel de Ceda al Paso... Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. También un buen consejo es para todos los que manejan cualquier tipo de vehículo, es que a pesar de que vos tengas la preferencia, siempre al llegar a una esquina, parar, mirar... Eso lo dice la norma, ¿no? A minorar en todas las esquinas. Sí, siempre. Incluso con semáforos. Porque pasa que hay gente que no respeta, lo Ceda al Paso, lo Padre, no lo respeta. Uno que viene de madrugada acá, es impresionante, ¿no? A esa hora peor, es como libre. Exactamente. Sí, no se respetará. Más cuidado tenés que tener. Pero, por ejemplo, volviendo a esto, ¿qué pasa con la circulación en calles, veredas, cuando no hay ciclovía? Bueno, el decreto lo establece claramente. Este tipo de vehículos, los de movilidad personal, como bien decía ella, que no son solo los monopatines, pero son los que están más visibles, por norma general, tienen que circular por la calzada, salvo, lo dice la norma, cuando exista una infraestructura para bicicletas. O sea que el curía acá estaba bien, circulando bien, correctamente. Es que eso es lo que también tenemos que no perder, no bajar los brazos. Las vías públicas, las calles y las veredas, son espacios de convivencia. Y no son para el auto las calles. También están las bicicletas, están las motocicletas, son atravesadas por peatones. Entonces, siempre la precaución, la velocidad controlada, son normas generales. O sea, si no tienen una vía específica para eso, van por la calle con los autos. Está específicamente prohibido que circulen por la vereda. Por la vereda. Claro, pero además, pasa mucho con los delivery, por ejemplo, y también ahora, que muchas veces, o sea, cuando les favorecen las luces, son vehículos. Y cuando no les favorecen las luces, son peatones. Y cruzan la calle con todos los peatones y suben a la vereda para después bajar. Y entonces, parece que en ese sentido no tienen claro. Exacto. Los países que han hecho un cambio importante en materia de movilidad y han fomentado el uso de la bicicleta, por ejemplo, de forma importante, lo que han hecho es insistir mucho en este concepto que creo que estamos yendo hacia ahí. La convivencia, la coexistencia en los espacios públicos. Bien, te había preguntado hoy por el tema del seguro, ¿no? En el caso de accidente. ¿Cómo es? Bueno, en el caso de las plataformas, del otro decreto que yo te decía que ya está pronto... Para regular los monopatines. Ahí está. Las empresas que arriendan este tipo de vehículos tienen que tener un seguro obligatorio para el pasajero. Eso va a quedar claramente establecido. Para el caso de la circulación general de una persona que se compra un vehículo de estos, cae en la norma, en la ley que hay sobre el seguro obligatorio, ¿verdad? El seguro obligatorio mínimo es el que tiene que tener cualquier vehículo que circula por la vía pública. Bien. Condiciones de seguridad, decíamos entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno... ¿Casco, espejo, bocina? Sí, el vehículo tiene que tener las luces delanteras y traseras, tienen que tener reflectivos laterales en las ruedas, básicamente muy parecido a lo que es la bicicleta, tienen que tener un timbre, y en el caso de los usuarios, para este tipo de vehículos, tienen que utilizar un casco que es igual a lo que exige la ley para la bicicleta. Un casco que no es el casco de motociclista, es el casco de ciclista. Y hago una precisión, nosotros recomendamos el uso de elementos reflectivos, también para las bicicletas y para este tipo de vehículos, pero la ley no lo hace obligatorio, y por lo tanto el decreto departamental no puede ir más que la ley. ¿Y qué otras regulaciones hay para los operadores de monopatines? Bueno, en el caso, creo que en los últimos días tomó bastante estado público, hay una cuestión que es bastante innovadora, se puede decir, que nosotros estamos apostando mucho a eso, y que es integrar este tipo de vehículos a lo que es el sistema de transporte general de la ciudad, concretamente al transporte colectivo, que es el transporte realmente masivo que existe en la ciudad, y estos vehículos y estas plataformas tienen que ser compatibles con la tarjeta STM, y para que la persona pueda llegar al ómnibus o descender del ómnibus y terminar el último tramo, la última milla, como se le dice, en algún tipo de vehículo. ¿Y cómo va a ser eso? A las empresas de... Cierro con esto. A las empresas de bicicletas, bicicletas públicas, que va a salir una licitación ahora, también le estamos exigiendo lo mismo. Integrar... O sea, una suerte de asociación. Integrar todo el sistema de transporte. Que se le den viajes gratis. Exacto. Eso es una, si se quiere, una medida de promoción, que, bueno, ahora viene la parte instrumental, pero en el decreto... A los que tengan tanto... A los viajeros frecuentes del transporte colectivo, que los estamos beneficiando con algunas medidas en el sistema, bueno, le queremos dar, en lugar de que sea una contraprestación económica, el canon que paren estas empresas, las que operan en la ciudad, esa contraprestación, o parte de esa contraprestación económica, vaya directamente a los usuarios del... ¿Cuánto va a ser? Tenemos que hacer esos cálculos, todavía no están. O sea, cuánto tiempo lo puedes usar, cuántas veces... La idea es que tengan un viaje de 5 minutos diario cada frecuente. Y van a tener que tener casco en los monopatines, ¿no? Eso es lo que... Bueno, ahí, viste, entramos en una zona bastante gris. Los turistas, por ejemplo. Claro. Y capaz que tienen hasta una cultura más desarrollada de andar en estos. Exacto. Eso le ha pasado a otras ciudades, también con las bicicletas públicas. Claro. Y lo pasó a nosotros. Lo ideal es que hubiera un casco en cada bicicleta, pero el casco es un elemento de uso personal. Nadie se pone un casco de otra persona, por una cuestión de higiene, de... Sí, sí. Entonces, lo que se está haciendo, no estamos tampoco inventando la rueda nosotros, lo que se está haciendo es que este tipo de plataforma, cuando pase la novelería, a lo que se apuesta es a que haya gente que todos los días utiliza este medio de transporte. No que lo vi en la Rambla y tal, lo probé, que es lo que pasó un poco ahora. Sino que la gente lo use habitualmente. Entonces, el que lo usa habitualmente, tiene que llevar su casco. Y estas empresas, algunas de ellas, ya nos han dicho que lo van a hacer, lo tienen pensado hacer en su campaña de marketing, a los usuarios frecuentes, con determinada cantidad de minutos, enviarle un casco al domicilio. Claro, porque tienen que ir en el Omnio con el casco para bajarse y después usarlo. Y el que no lo usa. Exacto. Habitualmente. Esa es mi pregunta. Ahora que tenemos ley, ¿qué va a pasar con los controles? Ahí viene toda la parte complicada, que yo creo que más que tomarlo como un problema, si queremos cambiar lo que ha pasado hasta ahora, que hasta ahora hemos tenido, para mi gusto, creo que todo el mundo coincide en eso, hemos tenido deficiencia en cuanto a los controles, porque los controles de tránsito están muy enfocados en los gobiernos departamentales y los gobiernos departamentales no tienen la competencia, por ejemplo, para exigirle la cédula a un ciudadano. Los gobiernos departamentales, las intendencias van o con una chapa o con una licencia a conducir. Cuando no hay una chapa de matrícula y no hay una licencia a conducir, se nos complican los controles porque al peatón, por ejemplo, no le podemos llamar la atención por cruzar con luz roja. No le puede retirar la disciplina. Cosa que se debería hacer. Cosa que se debería hacer y tampoco estamos inventando nada porque otros países lo hacen. En otros países, uno cruza con luz roja y un policía lo detiene, le pide la cédula y le aplica una multa como si fuera un automovilista. Yo creo que eso va a ser un proceso. Vamos a hacer un día para el otro, conociendo nuestro... Y menos el año electoral. Conociendo nuestro... Sí, pero creo que un poco más allá de eso, conociéndonos como somos los uruguayos... Pero la pauta va a ser de tolerancia, ¿o qué? La pauta yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es estudiar esas competencias legales que tenemos o no tenemos porque tampoco le podemos tirar el fardo solamente al Ministerio del Interior que ya tiene demasiado con todo el tema de la seguridad pública. Entonces, ¿quién hace esos controles en este caso? ¿Quién para a un monopatín, a un usuario de monopatín y le llama la atención o le pide...? Porque no tiene gasto, por ejemplo. Claro, porque en ese caso no hay matrícula. Porque vamos a la vereda. En el caso de las plataformas, de las empresas que alquilan estos vehículos, creo que vamos a tener un avance y que el decreto también lo exige que los monopatines, en este caso, estén identificados. No con una matrícula, no van a ser empadronados, pero cada vehículo va a tener una trazabilidad. Y como tenemos las aplicaciones, tenemos toda la tecnología... Bueno, ellos tienen todos los datos. Nosotros podemos llegar a saber quién fue esa persona, ¿verdad? O quién es esa persona. Y a su vez, otro elemento creo que interesante porque nos permite ser más eficientes, realmente, redondeo con esto, sé que los tiempos son complicados en televisión, está previsto en el decreto que las empresas también puedan tener aspectos sancionatorios con sus usuarios. Si hay, por ejemplo, está previsto un usuario deja mal estacionado o en un lugar inapropiado el monopatín, puede ser penalizado por la propia empresa. Claro. ¿Cómo es el tema de los estacionamientos? Bueno, eso también está... Uno los ve tirados en las veredas. Bueno, por eso. La idea es que haya lugares para dejar o tomar estos vehículos, tipo espacios, tipo estaciones. La primera empresa que se instaló y que empezó a operar, pese a nuestra recomendación de esperar la norma, fueron por el camino de hacer acuerdos... Esto es una actividad privada de interés público. Acuerdos entre privados, con grandes superficies, con comercios, con farmacias, peluquerías, panaderías, ¿no? Y en esos lugares privados de uso público, bueno, allí se pueden depositar o se pueden tomar. En los hechos, la práctica ha demostrado que no ha sido muy eficaz esa decisión porque está pasando que están quedando en cualquier lugar. Esa es la parte que viene ahora, que tenemos que ordenarnos. Con las empresas, está previsto que le pidamos la responsabilidad a las empresas. O sea, si hay un vehículo mal estacionado, no debe ir la Intendencia y destinar recursos de todos los ciudadanos para ir a quitar... A corrarla. Sino que son las propias plataformas las que tienen que ir y hacer el ordenamiento de esos vehículos. ¿Y estas empresas que llegan a... ¿Le han dicho a la Intendencia que vienen que venimos o se han instalado? Las tres empresas, las dos que ya están y la que viene, han tenido contacto con nosotros, nos han expresado sus intenciones, a todas, a las tres, les hemos dicho, no tenemos la norma, estamos trabajando con ellos, esperen a que esté la norma. Bueno, cada uno toma sus decisiones, son empresas privadas y tampoco la Intendencia tiene competencia como para prohibir... Apuraron la norma. ...una actividad privada. De alguna manera... ¿Saliendo a operar o apuraron la norma? De alguna manera creo que sí. Lo mismo que pasó con las plataformas de autos, ¿verdad? Con Uber. Con Uber y todos esos... Bien, no, te iba a decir que en esta... La semana pasada, creo que fue, hablando de dónde los dejan, hubo una fake news que además copó las redes, que era que estaban tirados en el agua, que no son de Uruguay. En el agua. Aparentemente no. Lo de las fake news, realmente, bueno, ustedes son periodistas, lo saben mucho mejor que yo, nosotros no somos muy proclives a tomar esas informaciones para nuestro trabajo. Bueno, con eso, más que preguntarle a ustedes qué son los que tienen que saber y en las empresas, en realidad respondieron que no, que no eran de acá. Aparentemente no. Yo tampoco lo descarto completamente porque todos vimos al principio situaciones hasta graciosas, ¿no? De gente que se llevaba los monopatines en un carrito. Pero creo que es un poco parte de lo nuevo. cuando... Ya te digo, cuando pase la novelería, yo creo que va a quedar lo bueno de todo esto, que es justamente que haya vehículos de movilidad monoplaza, personales, que ocupan pocos lugares en la vida pública, que son buenos con el ambiente porque son eléctricos. Ahí creo que va a quedar lo bueno de todo esto, ¿no? Bien, Pablo, y te hago una consulta porque estábamos hablando de la seguridad, de todo lo que se pide, más allá de la fiscalización también, del tema casco y el tema cultural porque hace unos días hubo un accidente fatal, horrible en Cerro Largo, un conductor elcolizado atropella a una madre con sus dos niños y mata al bebé de nueve meses. Unos días antes, además, un joven muere por no tener también el casco en un accidente en moto en el mismo departamento. Botana dijo, nosotros ya no podemos hacer más controles, pero el director de tránsito además dijo que no va a perseguir al que no tiene casco. ¿Cuál es el mensaje que se da? Yo creo que hay cosas que no necesitan comentarse, hablan solas. Estos hechos hablan por sí solos. Yo me remito a... Yo hoy soy responsable de un área en un departamento, tenemos un vínculo con todas las intendencias, no voy a hacer juicio de valor sobre lo que hacen otras intendencias. Sí creo que se comentan solos los hechos. Pero también se ha hablado en campaña, por ejemplo, lo de la tolerancia a cero o subirlo a cero tres. Bueno, ahí nosotros somos muy claros, estamos absolutamente de acuerdo con lo que se hizo y pensamos que tocar eso sería un retroceso que no compartimos. No hay que flexibilizar ahí. No, creemos que está funcionando bien y hay que seguir en ese camino. En Botana siempre dice o él se defiende de que en realidad son los que más multan, los que tienen eran los que más espirometrías hacen. Él siempre lo dice, esto está registrado en la UNASEP, nosotros fiscalizamos, controlamos. Lo que tenemos es cierta tolerancia con los que no usan casco. Sí, pero tienen las espirometrías positivas y el uso del casco es el que tiene el menor porcentaje de los departamentos. Pero guay. Sí, exactamente. Yo vuelvo a lo mismo. Quiero ser muy cuidadoso en esto. Yo creo que hay cosas que hablan por sí solas. Ya no se pueden seguir comentando. ¿Qué pasa con Uber? ¿Se prorrogó la reapertura del estatuto de conductores hasta el 31 de mayo? El tema está en la Junta. Nosotros le enviamos a la Junta con algunas modificaciones al decreto. Seguimos trabajando, seguimos pensando que esas modificaciones son las correctas. A partir de que fue a la Junta se generó una repercusión. Hubieron movimientos de distintos actores vinculados a esto. Sí. La Junta recibió todos esos planteos y hoy estamos nosotros tratando de ir hacia una solución que no la puedo adelantar porque todavía no está. Pero yo creo que... Pero esa solución contempla los reclamos que se hicieron por parte del lobby de Taxi, de Uber, de Cucha, de Salgado. Creo que contempla básicamente todos los criterios que debe contemplar. ¿Van a quedar todos contentos? Viste que esto es difícil, ¿no? Pero el meollo del asunto que es reabrir el estatuto de conductores o no, ¿eso qué va a pasar? Porque esa es la clave, ¿no? Porque eso es lo que no quieren muchos por intereses económicos. Decir, no, 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 ya está, dejémoslo controladito. Lo quieren hasta los propios choferes de Uber. Dicen, no, no, que no entren más, ¿no? O sea, está pasando el mismo efecto que tuvo el taxi, ¿no? El tema de las licencias y tener un mercado regulado, controlado, que en definitiva terminó beneficiando a los propios operadores. Eso, que es la clave, es decir, ¿se abre para que haya más conductores o no? ¿Eso va a cambiar? Va a cambiar. No te puedo decir todavía el detalle. O sea, no vamos a permanecer en la situación actual. Bien. Pablo Indamuso, muchas gracias por acompañarnos. Va a cambiar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. El regreso, vamos a...